Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Lugar Santísimo, Citas con Dios. Esta noche quiero compartirles parte de la experiencia que hemos tenido en casa con la familia, haciendo nuestro altar familiar y con la experiencia cotidiana de todos estos ya casi 45 días en que hemos estado en el aislamiento permanente. Y tanto el Presidente de la República como los alcaldes de todos los municipios han hecho una serie de solicitudes y han impuesto una serie de reglas relacionadas justamente con los protocolos de seguridad y las cosas que debemos tener en cuenta para cuidarnos en esta pandemia. Nos han dicho el eslogan, ¿no? Quédate en casa. Nos han dicho lávense las manos. Nos han dicho esto es un aislamiento social permanente. Nos han dicho que hay unos protocolos de seguridad. Pensando en estas cosas, el Espíritu Santo me revelaba en estas semanas y en estos días algunas cosas similares que encontramos en la Palabra de Dios frente a estos protocolos de seguridad. Primero que todo, fíjense, cuando estaba yo haciendo la búsqueda, mirando en la Biblia de concordancias es algo relacionado con quédate en casa. Vemos que casa es el tabernáculo, es el santuario, es el templo. Entonces, miren qué particular, ¿no? Quédate en casa es quédate en el templo, quédate en el santuario. Y veo cómo Pablo, en la primera de Corintios, nos recuerda en el capítulo tercero y en el capítulo sexto dice, ¿ignorás acaso que vosotros sois templos de Dios? Y más adelante nos dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces, veía yo que el templo, como lo hemos estudiado, lo hemos entendido, pues el templo soy yo. Hay un santuario que está diseñado de acuerdo con el modelo que Dios le dio a Moisés. Hay un santuario celestial, había un santuario físico en el pueblo hebreo y somos también nosotros. Ese santuario, ese lugar, ese habitáculo de Dios. Y precisamente hablando del santuario, encontraba en Éxodo 25, que están las reglas que le dio Dios a Moisés. Y más adelante, en Éxodo 30, en el versículo 17, hablan del lavamanos. El Señor habló con Moisés y le dijo, haz un lavamanos de bronce, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Fíjate, aquí empiezan las órdenes. Ya nos dijo, tengan un lavamanos. Son las normas y protocolos de bioseguridad que se están dando ahora para las empresas de manufactura y para las constructoras, para que puedan iniciar los trabajos que se les permita hacer. Necesitan tener unos lavamanos adicionales. Oiga lo que decía el Señor a Moisés. Dice, en ellos, en ese lavamanos, deben lavarse a Arón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar, presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua, las manos y los pies, para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Arón y sus descendientes por todas las generaciones. Entonces, también nos está hablando aquí la Biblia de aquel, lávense las manos. ¿Pero qué nos habla lávense las manos? Espiritualizando la expresión. Sabemos que el agua está en la palabra, que tenemos que limpiarnos. Nos está hablando de santidad. Nos está hablando que para poder entrar a ese lugar donde debemos permanecer, debemos estar en un proceso y en un estado de santidad. El agua para limpiarnos diariamente. Aquel lavamanos de bronce que estaba diseñado por Dios para Moisés, es el mismo que nos propone ahora para que podamos tener la santidad de entrar en el templo. Quédate en casa. También me habla de Juan 15, cuando nos está hablando de mantenernos como sarmientos atados firmes permanentemente del tronco que es Dios. En esa medida pienso también y les comparto que el permanecer en casa, el estar en el templo, se asemeja también a la parábola de este capítulo 15 de Juan, en el que tenemos que estar agarrados de Dios. Dice, si permanecen en mí, todos lo podrán hacer. Permanezcan en mí. Y se repite la palabra permanecer, por lo menos en la versión de la Reina Valera, unas 15 veces. Entonces, voy atando las situaciones. Primero, permanecer en el templo, permanecer en el santuario, tener la posibilidad de estar permanentemente pegado con Él. Yo les digo, este tiempo en el que me ha pasado, familiares que me dicen, no, esto es muy horrible, es que este encerramiento, es que no hay nada que hacer, es que nos tienen aquí obligados. Y yo les cuento algo, para mí ha sido un tiempo de mucha paz, ha sido un tiempo de mucha tranquilidad. He podido tener una experiencia muy particular, y es esto que les quiero compartir, que el estar en casa, el permanecer en Dios, es una gran oportunidad. Les cuento que es el momento más propicio para entender lo que significa entrar en el lugar santo. Cada uno de nosotros tiene un lugar, cada uno de nosotros tiene un espacio donde ha encontrado a Jesús, donde se encuentra permanentemente con Dios. Es un espacio ideal. El tiempo de la reunión espiritual con la familia, de nuestra oración, es el tiempo de pensar que tenemos ese lugar especial. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros ha definido un lugar para el encuentro personal con Cristo. Aquí en la casa, hemos podido renovar nuestras fuerzas, entrar y profundizar en el río del Espíritu, de la misma manera como en la profecía de Ezequiel 47, cuando nos habla de las alas que salen del santuario, poder entrar en ese manantial, en ese río, en esa profundidad del Espíritu Santo, y encontrar la revelación. Así como esas aguas, dice la palabra, llegaban hasta el mar muerto, también nosotros, entrar en el río del Espíritu, que es un canal que nos conduce al mar de cristal. Entramos al mar de cristal, a ese lugar hermoso, de colores maravillosos, esos lugares de piedras brillantes, de ónice, de jaspe, de crisólito, que es la presencia real de Dios. Es el brillo natural, donde no hay necesidad de luz, porque es la presencia de luz la que todo lo ilumina. Demos gracias al Señor que nos permite tener ese poco de su presencia, conocer más de Él, y ver con toda ansia, con todo deseo, con toda esperanza, ese lugar y ese tiempo especial, en el que vamos a estar, permanentemente con Él, justo con los coros de los millones de ángeles, aclamándole, santo y santo y santo, alabando y reconociéndolo, levando nuestros brazos, y con reverencia, con todo despojo de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de todo temer, de todo el temor, con reverencia al Señor, de todo lo que Él nos puede dar, y desde ahora anticipémonos, para poder darle, en estos tiempos de soledad, de aislamiento, en que la vida ha cambiado tanto para todos, son los tiempos en que tenemos que pensar, que estamos en ese lugar especial, que estamos en casa, entremos a casa, entremos a nuestro templo, como hemos hablado muchas veces, como nos decía la pastora, en la última reunión presencial, que podamos trascendar, más allá del techo de la casa, más allá de la ciudad, más allá del planeta, poder entrar a ese cielo celestial, que simplemente cerrando nuestros ojos, sin lugar a ningún protocolo, sin que tengamos que pasar una hora, alabando, minutos y oyendo todos los comentarios, que podamos hacer, no, simplemente cerrando nuestros ojos, hablando nuestros labios, y pronunciando el nombre de Jesús, entramos directamente, a través del camino que es Jesús, directamente a ese lugar, a ese tiempo, en el que no tenemos nada más, que nuestra presencia, y nuestro encuentro personal con Dios, que la permanencia sea tal, que simplemente sintamos, todo el día, todo el tiempo, esa compañía, y esa permanencia presente, de Dios y su prevención, es la promesa, que Dios nos ha dado, mírelo allá en Jeremías 57, cuando nos habla del verdadero ayuno, que mantener una verdadera actitud especial, de ayuno espiritual, de santidad, nos permite, que en cualquier momento, podemos invocar, en nombre del Señor, y Él estará acá, que será nuestra retaguardia, y será también nuestro escudo, que solamente allí, las tinieblas, se convertirán en luz, como si fueran el mediodía, es la presencia permanente, de la luz, es la presencia permanente, del poder, la presencia permanente, del amor, la presencia permanente, de la justicia, que ahora, en este tiempo soledad, en este tiempo de aislamiento, es la paz, la paz que sobrepasa, todo entendimiento, que es la que Jesús, nos ofrece, en su palabra, ahora, entonces, es vivir el cielo, desde ahora, es vivir el cielo, en la tierra, es estar en la tierra, pero con esa presencia, maravillosa, y espectacular, poder cerrar los ojos, y transportarnos, inmediatamente, a ese mar, transparente, Señor, donde nosotros, seamos, la fragancia dulce, que es también, la exigencia de Dios, el incienso, que generan nuestros corazones, el incienso, que es el sacrificio, el sacrificio, de los cuerpos vivos, el sacrificio nuestro, el sacrificio, de nuestra carne, el sacrificio, hermanos queridos, para que pueda, menguar nuestra carne, y sublimar el espíritu, para poder ver, las maravillas, de la gloria, de Dios, recordemos, que estamos hechos, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, que él, y podemos ser uno, con Cristo, ser uno, con él, como lo dice, su palabra, entonces, cerremos nuestros ojos, sintamos su respirar, y sintámoslo, como dice, esa hermosa alabanza, tú eres, el respirar, tú eres, mi respirar, Señor, Dios, tu presencia, vive, en mí, esa es la entonación, es el coro, y el himno, que podemos elevarle, al Señor, en nuestra alabanza, tú eres, mi paz, Señor, tú eres, mi paz, Señor, tú eres, mi paz, Señor, Dios, tus palabras, son para mí, y yo, te siento, te vivo, y en esta hora, junto con mis hermanos, proclamamos tu nombre, porque te anhelamos, Señor, te deseamos, y estamos, juntos, espiritualmente, virtualmente, esperando, ese momento maravilloso, la presencia, disfruten este lugar, disfruten, la soledad, lávense las manos, o sea, santidad, y quédate en casa, o sea, quédate, en la presencia del Señor, y en ese lugar santo, que tú y que yo, hemos escogido, y determinado para él, Dios les bendiga, hermano, un abrazo grande, para todos. Gracias. Gracias. Gracias.